Tierra, lentes, valientes, así cuenta su historia Querida toda mi gente, yo soy de Tepantá Este amigo voy a pasear, salvo de San Sebastián Paso por San Lucas, tengo reyes a descansar Llego a San Marín y después a San Juan Me invitan a tomar, no sabiendo de verdad Sigo a jugar, no sirve, llevo a San Marín Quiero seguir tomando un par de veces que no podía Sigo a jugar, no sabiendo de verdad De las mujeres bonitas, San Marcos tienes la pena De las mujeres bonitas, también la que pudo tiene Me dijeron que se enca San Marqueña La San Marqueña de mi amor Bonita es la San Marqueña De mi estado de Guerrero De mi estado de Guerrero De mi estado de Guerrero Los muertos tienes la rama De embellecer, primero San Marqueña De mi vida, San Marqueña De mi amor De mi alrededor, de mi vida, San Marqueña De mi vida, San Marqueña De mi vida, San Marqueña San Marriqueña, mi vida, San Marriqueña, mi amor San Marriqueña, mi vida, San Marriqueña, mi amor Te dice por donde quiera, San Marriqueña, tu eres de vino Te dice por donde quiera, me voy a guardar tu belleza Como fuera en primavera, San Marriqueña, mi vida, San Marriqueña, mi amor y también lo que yo te pido no te pido la vida lo que yo te pido que no te pido la vida un beso de tu vida ver como chistes en vida de mi vida de mi amor y ahí está saburiendo hombres para que en la Tata Mesa hay un talento sagitario en Ciudad Mesa México para que en la Tata Mesa para que en la Tata Mesa para que te pierdas Dusa tira Con tu marido, ahora no me dice nada No te sigo ahora de miedo, ahora me la tendrá guardada Arricóname la vida para arriba, arrícóname la para abajo Arricóname la vida mía, arrícóname la vida mía Arricóname la vida mía, arrícóname la sin trabajo Arricóname la vida mía, arrícóname la vida mía, arrícóname la vida mía Arricóname la vida mía, arrícóname la vida mía, arrícóname la vida mía Arricóname la vida mía, arrícóname la vida mía, arrícóname la vida mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!